La mañana de este viernes fue inaugurada la Biblioteca de la Escuela Máximo Gómez de la Comunidad Matalarga de esta ciudad de San Francisco de Macorís. A la misma le fue colocado el nombre del profesor Juan Francisco Guillermo Díaz. Es una actividad inaugurando nuestra Biblioteca de la Comunidad de Matalarga. Es una biblioteca para toda la comunidad, no solamente para el centro educativo. Aquí los jóvenes de esta comunidad pueden venir de 8 a 4 de la tarde y le vamos a mantener un servicio para que cada quien quiera edificarse, leer. Tenemos diferentes obras, diferentes tipos de texto para que estén aquí. La comunidad está invitada para que use su biblioteca, Juan Francisco Guillermo Díaz, que hoy la estamos inaugurando. El nombre de un maestro que se entregó a esta comunidad que dio toda su vida aquí y lo tenemos aquí presente. Y es un orgullo para nosotros que él esté aquí con nosotros en este momento. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.